Última hora, noticias de Estados Unidos de América. En la arena política, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, se encuentra en una encrucijada. A pesar de ganar una votación interna para ser el próximo candidato a presidente de la mayoría republicana, su camino hacia la presidencia está lejos de ser seguro. Algunos de sus propios compañeros de partido han anunciado públicamente que no lo apoyarán en una votación en toda la Cámara. El representante Barry Moore, un republicano por Alabama, ha expresado abiertamente su descontento con Scalise. A pesar de estar dispuesto a apoyar a Scalise si todos los demás lo hacían, Moore ha declarado que hay personas que simplemente no están en el equipo de Scalise. La tensión es palpable dentro del grupo republicano. El representante Dusty Johnson, un líder pragmático del Main Street Caucus, ha expresado su preocupación por la discordia dentro del partido. Según Johnson, gobernar requiere un toma y daca, y hay muchos en el partido que no parecen entender eso. Con la composición actual de la Cámara, un candidato republicano a presidente puede permitirse perder solo cuatro votos para ganar el mazo sin el apoyo demócrata. Hasta ahora, al menos once republicanos han dicho que no votarán por Scalise. El futuro es incierto para Scalise. Aunque sus aliados probablemente buscarán celebrar una votación no antes posible, no está claro cuándo será eso. Lo que sí está claro es que los republicanos tendrán que resolver sus diferencias antes de poder avanzar. Patriotas, la Cámara va a golpear el martillo al mediodía de hoy, los republicanos seleccionando a Steve Scalise como su candidato para presidente en una reunión privada ayer. ¿Cuándo se termina esto? ¿Es Steve Scalise el presidente? ¿Una vez que se termine, tiene Steve Scalise su voto? Eso es un gran pensamiento amigos. A mi parecer creo que al mediodía de hoy, volverán a hacer un receso. Ya que según lo que hemos publicado, todavía hay entre 12, 15, 20 miembros que no apoyan a Scalise en el pleno. Ahora bien amigos, si retrocedemos, vamos a dar un paso atrás. Además, había un 96% de la conferencia que apoyaba a Kevin McCarty. El 4% lo sacó. Y ahora estamos en la situación actual donde Scalise obtuvo 113 votos de 221 en la conferencia, apenas una mayoría. Así que hemos dado un paso atrás. Sacamos a un tipo que tenía el 96% del apoyo de la conferencia a un tipo que tiene apenas una mayoría del apoyo de la conferencia. En realidad creo que estamos en una situación peor ahora que la semana pasada, y Scalise va a tener que correr y tratar de conseguir el apoyo, pero hay un número de personas que ya han dicho que no lo apoyan en el pleno. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Queridos amigos, sabemos que valoran la honestidad, la integridad y la noticia sin adornos. En nuestro canal de noticias, nos enorgullece ofrecerles precisamente eso. Si aprecian nuestro compromiso con la verdad y la transparencia, les pedimos que muestren su apoyo. Por favor, hagan clic en el botón de suscripción y asegúrense de darle me gusta a nuestros videos. Al hacerlo, no solo nos ayudan a nosotros, sino que también se aseguran de estar siempre informados con las noticias más actuales y relevantes. Recuerden, cada me gusta y cada suscripción hace una gran diferencia para nosotros en contra de los oscuros. Gracias por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad de noticias del momento. Dios los bendiga.